de la familia de la comadre morena, Carla Luna, que ya cumplió un año de no estar aquí con nosotros, y su hermana Erika, después de un festival que hicieron allá en Monterrey para que la gente la recordara con mucho cariño, le hace un llamado a Américo, el excuñado, porque no la deja ver a sus sobrinas, y eso a ella le puede mucho. A dos días de que se cumple el primer aniversario luctuoso de Carla Luna, las diferencias entre su exesposo Américo Garza y la familia de la comediante siguen presentes. Erika Luna, hermana de la comadre morena, rompió el silencio, y aunque seguro tiene una relación cordial con Américo, nos confesó que desde el fallecimiento de Carla no ha visto a sus sobrinas, Sara y Valentina. Yo nunca he tenido un problema con él, pero me imagino que él sí conmigo, porque ahí está la batalla, yo no he visto a mis sobrinas desde el día del funeral, a pesar de que le di el acceso, y yo así también en alguna ocasión hace meses quería que me diera la oportunidad de verlas junto con mis hijas, porque las primitas y todo eso, simplemente no hubo contestación. Ante esta acción de Américo, la familia de Carla, incluyendo a José Rubén y Stephanie, hijos mayores de la desaparecida conductora, han emprendido un proceso legal. De hecho, el detalle es la convivencia. Yo realmente voy para un año, en dos días, hace un año no veo a mis sobrinas, entonces yo pienso, pues yo soy la tía, yo no importo, pero a mí sí me importa mucho que mis sobrinos, los mayores, convivan naturalmente con sus hermanitas, porque esa era la ruta de su vida de los cuatro. Erika manda un mensaje a su excuñado y a Carla Panini, excompañera de Carla Luna y actual pareja de Américo Garza, para que reaccionen ante esta injusticia. Nada más toca un poquito tu corazón, que se sensibilice un poco tu corazón, para que ellos cuatro puedan convivir. Es lo único, es lo único, de la manera más atenta. El único detalle es pedirte que por favor le digas a tu esposo, pues uno es esposa y a veces intervienen las decisiones del esposo, entonces que pues los únicos dañados van a ser los muchachos, los niños, y pues como una bomba volotó, las terceras personas somos tíos, primos. Por otro lado, Erika nos compartió que el próximo sábado 29 de septiembre se realizará un homenaje a la vida de Carla Luna en un emblemático parque de Monterrey, Nuevo León. Tendremos artistas de qué tipo, cantantes, comediantes, conductores, de todo un poco, los que estuvieron en la carrera de Carla desde que inició. Para Intreusos, Regina Villazón. Pues bueno, estábamos platicando que precisamente en este homenaje que está platicando Erika va la mamá de Jenny Rivera, doña Rosa Rivera, porque eran muy amigas, de hecho en las despedidas de soltera de sus hijas iban las comadres, tanto la güera como la morena, entonces se hicieron una amistad, y también en las últimas presentaciones que tuvo Jenny en un teatro allá en Los Ángeles, fueron ellas a cantar y se vistieron con los vestidotes esos que se ponían Jenny. Entonces, pues ahí hay una relación de cariño y las dos pues están compartiendo como el mismo dolor, ¿no? Dos hijas y hermanas que se fueron. Pues nada, va ahí nomás a... Apoyar la causa. Apoyar, claro. Alguien pensaba que iba a cantar también. Pues has de saber que la que canta, o sea, el talento que tienen los Rivera viene de doña Rosa. No de don Pedro. La que canta bonito en esa familia era doña Rosa Rivera, lo que pasa es que el destino y pues la educación que ellos llevaron fue por el señor, que siempre quiso cantar don Pedro, que no canta mal las rancheras, pero la que canta ahí bien y bonito es doña Rosa. Entonces, no sería mala idea, fíjate, Pepillo, que se echara una cancioncita de doña Rosa Rivera. Y pues ojalá que sí, tanto Américo como Carla Panini, que ahorita pues acaban de estrenar Bebecito, no creo que estén muy pendientes, ¿verdad?, de lo que opine la familia de Carla Luna, pero pues que en su momento pues lleven a las niñas a que convivan y ya para que no haya ahí mucho mitote. Pues qué culpa tienen, tienen como también derecho a crecer con sus primos, ¿no? Hablan los hermanos, no son todas las primas, los hermanos y primos. Hay tanta comadre que tengo y esas no las conocía. ¿A la comadre güeya y a la morena? ¿Son las comadres, cómo no? ¿Son la güeya y la morena? ¿Las lavanderas? Las lavanderas, las sobres, 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 sobres. Así hacían, Pepillo. ¿Y son de dónde? De Monterrey. ¡Suscríbete al canal!